¡Soledad! 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 Pero yo la quiero así distinta, porque es sincera, de estatura como la patria y vela. Corriendo a la iglesia, no sabiendo ni a dónde va, que feliz hay en soledad. Rigo, querido, así se bailan a sonar, así señor. Soledad es mi tierra como la amapola, que vivió siempre un trigo sola, sin necesidad de nadie. Ay, soledad, soledad, estatura primorosa, que no sabe que es hermosa, sin saber de amor ni engaños. Ay, soledad, soledad. Viva como otra cualquiera, el atado de la sierra. ¿Cómo dice Cristiano? La barco se llora y ríe, caí, soledad. Pero yo la quiero así distinta, porque es sincera, de estatura como la patria y vela. Corriendo a la iglesia, pero yo la quiero así distinta, porque es sincera, de estatura como la patria y vela. Corriendo a la iglesia, no sabiendo ni a dónde va. Corriendo a la iglesia, no sabiendo ni a dónde va. Corriendo a la iglesia, no sabiendo ni a dónde va, y también va. ¿Quién quiere el paseíto? ¡Nuestro paseíto! ¡Sí, espito! ¡Oye, divisa, divisa! Menos buena, quiero ser distinta Porque sincera Es vacuna como el agua que llena Corriendo alegre este mar ya Pero yo no quiero ser distinta Porque sincera Es vacuna como el agua que llena Corriendo alegre este mar ya Y no sabiendo ni a dónde va ¡Qué feliz, ay, mi soledad! ¡Rico! ¡Vos sabés! ¿Y si quieren de music? ¡Pues son de music! ¡Ya, sí! ¡Es hablar un sombrano! ¡Va usted!